amigos ustedes le navegan para sacar el seguro que está allá adentro cuando van a cambiar sus valeros estoy hablando de este seguro de aquí cuando van a cambiar los valeros de una ford f 250 super duty 2008 bueno miren yo tengo el kit de herramientas estas no digo que son las más caras que hay verdad pero son corrientes verdad pero bien que sirven para sacar los seguros de adentro miren yo tengo estas lo que hace simplemente es meter estas dos puntitas que están acá estas dos aquí abajo así y así de sencillo es para sacarlos y no es navegar solamente aquí está el seguro miren así de fácil es y ya estamos listos para poder aflojar el valero y sacarlo